¡Hola! Soy Densetsu. Hmm... Hola. Estoy en estos puntos. Y estoy aquí para hablarles de las secciones, de las nuevas secciones. He hecho un video en YouTube. Este. Justamente para hablarles de eso. Hmm... Tarataratata. Hmm... Ya. Lagunas chisementales. Lo siento. Hmm... Quiero que vean las nuevas secciones. Este video se ha hecho para anunciar las secciones. Estas secciones son... El Rincón del Yuri. Sí. El Rincón del Yuri. Veanlo. Ahí. Por ahí. Ahí sale. Ahí... Sale Rincón del Yuri. Hecho porque es muy bien hecho. Aquí en la página. Alalala. Hmm... También participan otros DJs como Miku. O Iha. 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 Si me estás viendo. Hola. Iha. Hola. Hmm... Después viene Rincón del Yaoi. Sí. Bueno. Por ahí. Alalala. A ese no entro. No. Mentira. Hikaru. Eh... Lo administra Hikaru. Kari. Y... Ok. Después hay otra sección que se llama Oninchan News. Y esa sección está dedicada a las noticias. Y la administro yo. Así que... Acá. 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 Hola. Ahm... Otra cosa. Hay otra sección. Está arriba de la página. Si le puedes conocer lo siguiente. Ahí. Dice. Conocen esta. Ahí estamos. Ahí estamos todos. Sí. Ahora. ¿Qué es? ¿Puedo traer? No. Les digo lo que hay en Oninchan News. Ya que estoy acá. Los eventos. Y hay un evento donde lo cubrió Miren. La DJ. Ahm... Ok. No sale. No sale. Sale su mano. Pero... Nuestro nombre. Así es. Radio Oninchan. Está... Con las chinitas estas. Ahm... Sí. Y... Este... Ya. Pueden verlos. También hay un evento para Julio. Ya saben. Se apuntan ahí. Vamos a... Brrrr. 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 Se apuntan ahí. Alalala. Ahm... ¿Qué más? No sé. ¿Qué más? Sí. Bueno. Ahm... Es Dios, ¿no? Está listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. No sé.